Te amo tanto, tanto que no sé explicarlo, tanto que hasta yo me espanto solo de pensar Que te amo tanto, tanto que me siento tonta, tonta que me duela tanto cuando tú no estabas Tanto, y para que imagines cuánto cuento todas las estrellas, súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se acerca, súmale una más, y súmale una más Ya 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 Hable Tiki Niño por favor No No Niño por favor No 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 hay nada No No hay nada 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 No hay nada